Por ahí es un ingreso más que ayuda con los gastos de la casa, por ahí los más chicos, pero ayuda, se siente la colaboración a la hora de la economía de la casa. Y es un tema de oferta y demanda, ¿no? Porque así como vos se te dio por hacer, también hay mucho pedido, por ahí, mucha búsqueda. Sí, hay mucha búsqueda de la gente. Mirá, yo siempre he hecho comida para vender cosas dulces, así. Sí, entonces se corre mucho el boca a boca y la gente empieza a recomendar en cierta forma, mirá, esta chica hace, y llegan, empiezan a llegar pedidos. Yo me manejo mucho con el tema de WhatsApp, con el Facebook, y se vende, se vende mucho acá en Cañada. ¿Se vende de todo o hay un elegido, digamos? En mi caso, mi masa predilecta son las rosquitas. O sea, la mayoría que me conoce, me dice, la chica de las rosquitas, ¿viste? Entonces, es como que cada uno tiene algo que le sale mejor, porque somos varios los que vendemos en el pueblo, y gracias a Dios, todos vendemos bien. El sol sale para todos. Exactamente. Y bueno, cada uno tiene una especialidad distinta. Claro, claro, claro. Bueno, digamos, esto, yo lo puse en el contexto de la pandemia. Vos me decís que vendés desde siempre, eventualmente desde hace mucho tiempo. Pero has notado que en esta época de pandemia se da mucho más. Sí, se duplicaron los clientes. ¿Se duplicaron? Sí, yo calculo que sí. Sí, los clientes y también la gente que vende. Ajá. Sí, o sea, hay más trabajo en este sentido. Sí, sí. ¿Y conseguir, digamos, la materia prima para elaborarlo? ¿Hay que caminar, hay que rebuscarse para encontrar el mejor precio y que rinda un poco más? Y hay que buscar el mejor precio para que te rinda y a la vez mantener un precio que sea favorable para los clientes también. Claro. Porque mientras vos tengas mejor precio, la gente te elige más. También algo que notamos, que seguramente habrá sido de utilidad eventualmente para ustedes, es el hecho de no caer en la compra del paquetito, sino al tener que desarrollar o hacer en volumen, bueno, buscar el producto más grande, ¿no? Buscar el producto más grande y buscar la gente que produce en casa. Porque, por ejemplo, yo la grasa la consigo de una familia particular que se encarga de tenerme la grasa todos los fines de semana. Entonces yo ya voy y les compro a ellos. Y sé que es de buena calidad y cómo trabajan. Bueno, empiezan a hacer un círculo, me acuerdo, años A, como si fuera, no ha llegado el caso, pero el trueque, bueno, en este caso es decir, yo, digamos, de una economía muy informal se va manejando. Claro, algo muy casero, porque yo trabajo en esta cocina, acá en casa, con lo que tengo en casa, como cocina tu señora, como cocina cualquiera. Y, bueno, y se genera esto de los vínculos a nivel económico también. Porque uno hace vínculos con determinadas familias, entonces ya empezás a comprarle a ellos, a la vez es más módico el tema económico. Tengo ciertos negocios que me consiguen la harina suelta, por ejemplo, o el dulce para los pasteles, cosas así. Bueno, esta cuestión de esta movilidad, digamos, vos pensás que va a continuar, que llegó para quedarse, o será una cuestión de pandemia nada más? Yo creo que hay gente que en este momento está con sus ingresos muy limitados. Entonces, esa gente lo va a hacer en este tiempo, y ya cuando recupere su trabajo o su forma anterior de económica, va a volver a lo que era antes, porque los ingresos que te genera esto no son malos, pero tampoco te dan una calidad de vida que vos te puedas mantener únicamente con esto. Pero nadie, digamos, encara esta actividad de decir, me empiece a vender pastelitos, rosquitas, o estas cuestiones para decir, mañana me pongo un negocio, una panadería. Claro, esto es como para pasar este tiempo. Yo siempre lo hice y espero seguir haciéndolo, pero como un ingreso extra, digamos. Bueno, éxitos en esta ida y vuelta de la vida. Bueno, muchas gracias. De paso te comento que tengo una receta de pasteles caseros, que mucha gente los va a conocer, porque son los pasteles que hacía mi abuela, mi bisabuela. Empezó con esta receta, las hizo mi abuela, las hizo mi mamá, las hace mi tía, y ahora empecé a hacerlas yo también. Así que se venden muy bien, son muy ricos. Quien los quiera probar, ya sabe. Los encarga. Los encarga, no hay problema. Busca por Gisela Luna. Sí, en el Facebook sale. Todos los sábados, por lo general, tengo algo para ofrecer, así que... Bueno. Gracias por ver el video.